Hola, bienvenido a este espacio. La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro y es del tamaño de una lenteja. A esta pequeña parte de nuestro cuerpo también se le conoce como el tercer ojo. Es la conexión y comunicación entre el cielo y la tierra. Con el paso del tiempo, la alimentación y otros factores comienza a desactivarse o dormirse perdiendo la conexión. En esta meditación despertarás de nuevo la conexión divina del tercer ojo. Ponte cómodo. De preferencia sentado con la columna recta. Puedes recargar tu espalda en algún respaldo cierra tus ojos y no los abras hasta que termine la meditación. Haz tres respiraciones profundas. Primero, tres segundos inhalando por la nariz reteniendo el aire otros tres segundos y luego exhalando por la boca en el doble de tiempo. Seis segundos. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Retén tres segundos. Exhala. Una última vez. Inhala. Retén el aire. Inhala. Inhala. Exhala. Ahora, trae toda tu atención al presente. Para esto, pon atención a lo que sucede. Primero, enfócate en tu respiración. Siente tu cuerpo. El movimiento que hay en tu interior. Siente los límites de tu cuerpo. Tu piel. Los bordes donde termina el control de tu cuerpo. Y comienza la separación con todo lo demás. Siente la diferencia entre tu cuerpo y lo que ya no lo es. Bien. Ahora, pon atención a tu glándula pineal. Ubicada en el centro de tu cerebro. Percibela en el interior de tu cabeza como una perla blanca. Ahora imagina dos pequeñas luces en la parte más baja de la espina dorsal, ligeramente por debajo de tus órganos sexuales. Estas luces representan dos canales de energía. Es la kundalini, la energía fundamental del cuerpo. Comienza a visualizar cómo estas dos luces suben despacio por tu espina dorsal, pasando primero por tu chakra raíz. Sube más y llega al chakra sacro, ubicado debajo del ombligo. Sigue subiendo. Luego llega a tu plexo solar, ubicada exactamente en el ombligo. Sube más y más, llegando así hasta el siguiente chakra, el del corazón, ubicado en el centro de tu pecho. Luego pasa por el chakra de la garganta, subiendo aún más, para llegar al chakra del tercer ojo. Al hacerlo, notas cómo esta perla ubicada en el centro de tu cabeza se hace más brillante y más intensa, iluminando por completo tus dos hemisferios cerebrales. Tu glándula pineal comienza a vibrar suavemente. Visualízalo. Intenta sentir esta vibración. Esta es la conexión con la tierra, la energía del cuerpo. Intensifica la luz en el centro de tu cabeza. Siente esta conexión un momento. Yo me uniré más adelante. Con tu atención en la glándula pineal, visualiza cómo cae desde la parte superior de tu cabeza, una energía líquida en forma de cascada, totalmente blanca y llena de luz. Una energía que limpia tu mente y tu glándula pineal. Esta energía representa la conexión del cielo, los mundos invisibles y dimensiones espirituales. Al tener contacto con esta energía, sientes que se desprende todo mal, despejando el camino como si de un agua estancada se tratara. Y ahora, la energía fluye. Toda la basura se limpia. Siente esta energía líquida un momento. Siente esta energía установido. Siente esta energía líquida. Desde el protocolo de la vida. Siente esta energía líquida un momento. Siente esta Coca-al, Siente esta energía líquida de luz. Siente esta energía líquida de luz. Siente esta energía líquida, y no ahora, Gracias por ver el video. 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 Si lo deseas puedes moverte lentamente para recuperar tu estado habitual. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.